Consejos para entrenar pierna con hernia discal L5-S1. La sentariedad libre y profunda es lo único que no me causa dolor en la ejecución. ¿No cuentas, Jesús? Sentariedad libre. Primero, siempre que entendemos hay una premisa básica, básica, básica. Si hay dolor, no lo hagas. Si tú un ejercicio te provoca dolor, no lo hagas dolor. Me refiero a que he visto de todo. He visto gente con hernia, se hace peso muerto con 300 kilos. Depende del grado de dolor que tengas. Al final, yo te digo, he visto cosas que digo, ¿cómo puede hacer así? Tiene dos hernias y hace peso muerto con 300 kilos todas las semanas. Entonces, ¿cómo puede ser? Explícamelo. Y luego tengo gente que tiene un pequeño dolor y tal, y al le pones peso muerto, y en el segundo entrenamiento que se lo pones ya, no puede. Hay que tener una cosa y hay que mirar también en el futuro, porque es pensar que tiene una cantidad de masa muscular que soporta todo ese problema que tiene. Ahí tienes ejemplos como Ronnie Coleman, que es que Ronnie Coleman se ha roto después de perder masa muscular. Todo lo cascado que estaba, lo tenía antes, compitiendo incluso. El problema está que cuando he perdido la masa muscular, ha padecido todo. Entonces, si tienes un problema, no solo lo que dice Jesús es, digamos, la guía, pero también sé consciente y trata, trata de buscar ejercicios que no te influyen a nivel lesivo en un futuro. Trabajo de core, trabajo compensatorio fuera del gimnasio, típico ejercicio que nunca hacemos, pilates, ese tipo de entrenamiento, viene muy bien. Yo he visto, yo he visto resultados en gente con problemas realmente de espalda, estar muy bien haciendo ese tipo de cosas. Yo no soy experto, yo directamente derivo. Yo hago lo que sea. A mí me viene una persona, oye, tengo una hernia, derivo a una persona que sea experto en eso. Pero lo que siempre digo es que si un ejercicio te provoca dolor, no hay que, por ser un espartam, no hay que hacer sentadilla libre, porque a lo mejor la sentadilla libre no te va bien. O sea, a mí no me va bien, y no lo hago, y no la haré, pero porque a mí me provoca... Una de las mejores piernas que hay a nivel nacional, y no es sentadilla libre. A mí me provoca dolor, o sea, yo hago sentadilla libre, lo que me provoca, no es que no tenga cojones de acera, no, los tengo de sobra, lo he hecho mil veces durante años, pero a mí es un tío que me provoca dolor, dolor en la espalda, o sea, dolor post ejercicio, de luego estar baldado, y luego al final la persona que no voy a poder entrenar bien, lo que es lo que es un ejercicio que no me compensa hacer, o sea, si al final todo el ejercicio que te moleste, que te dolore el peso muerto, igual hay mucha gente que el peso muerto, yo mira, aquí está el peso muerto, de hacerlo con dolor, dos roturas del tendón distal del bíceps, al final no es cuestión de cojones, es cuestión de inteligencia, hay que saber, hay que entrenar con cojones pero con inteligencia, sabiendo hasta dónde puedes llegar y sobre todo siempre minimizar el riesgo de lesión, porque yo siempre digo lo mismo, vas a ponerte más fuerte entrenando con 200 kilos que con 100, seguro, pero como no te vas a poner nada fuerte, es en tu casa lesionado dos meses o tres meses, sin poder hacer nada, entonces muchas veces mejor tirar con seguridad y ejercicios, que lo que tú te permitan tirar seguro, que era tirar a muerte, hay casos de gente que es súper fuerte, que puede entrenar y no se rompe, fenomenal, sigue entrando así, pero las personas normales, al final, tenemos que ser un poco... de aplicar la calidad antes que la cantidad, así es como vas a evitar muchos futuros problemas a nivel físico y es lo que dice Jesús, hay gente que es realmente fuerte y otra gente que igual no es tan fuerte, pero a modo visual, me refiero, hay gente que es realmente fuerte, moviendo 100 kilos en el rebanca, y hay otra gente que es realmente fuerte, moviendo 300, los dos son igual de fuertes. La fuerza es aplicable de forma diferente porque hay un tipo de fibras diferente en el cuerpo humano de la persona, entonces, es como lo apliques, la técnica con la que tú aplicas el movimiento, ¿vale? Hace rato estamos hablando del Benfato y yo he visto Benfato entrenar con unas cargas que dices, hostia, no es nada de peso, y tenía un desarrollo, no era un Dorian Jay, pero tenía un desarrollo de la hostia. Si querías entrenar en foto, tenías. Ya, bueno, pero Milos Sartes, por ejemplo, también, lo entrenaba con peso, ¿vale? Aplicaban, eran fuertes, por supuesto que eran fuertes, por supuesto, aplicaba una técnica que te fundía, pero era una manera diferente de aplicar la intensidad, ¿vale? Entonces luego tienes gente como Dorian, que era realmente fuerte, pero realmente de cojones, y encima aplicaba técnica, y luego estaba Ronnie Coleman, que no aplicaba nada y estaría de botanares. Pero bueno, son casos puntuales, ¿cuánta gente hay así? Que yo he visto gente entrenar con burras de peso y pesar de 80 kilos y dicen, hostia, puta. Yo he visto a chavales hacer peso muerto con 280 y pesa de 70 kilos y digo, pica con la hostia, puta. Eso sí, no tienen ningún músculo, tío. Entonces es diferente. Este tema lo tratamos anoche, ¿verdad? Claro, y realmente luego te dirías que piensas y digo... Y la conclusión era que si realmente hace falta tener esa fuerza para conseguir tal hipertrofia, o sea, para llegar a ser un tío con bastante... La fuerza la marcas tú con tu técnica y con lo que tú puedas mover, para un tío igual, hacer esto de forma técnica son 300 kilos y para ti son... Que ahora parece que está muy de moda, ¿no? Por las redes sociales que hay que mover mucho peso. El problema son los chavales que imitan eso, que los mismos que mueven peso se están lesionando y los chavales ya ni te cuento. Toda la vida... No hay progreso realmente. Creo que es verdad que a día de hoy sí que es verdad que yo no creo que la gente no quede entrar con peso. La gente sí que quiere entrar con peso. Lo que sí que veo es que a día de hoy no quieren sufrir tanto como se sufría antes, con la intensidad más elevada. Exacto. También es verdad que tienen más conocimiento. Sabes que tampoco hay que ir tan extremo, pero sí que es verdad que se ha perdido un poquito el valor ese. Creo que la gente sigue entrenando pesado, pero muy mal, ¿vale? Entonces al final y al cabo nosotros está en los entrenadores, los monitores de gimnasio, incluso las personas mismas, en preocuparse por hacer la técnica correcta del movimiento. Yo pienso que el entrenamiento es secreto, bueno, el secreto, no es secreto, pero el kit de la cuestión no está en coger una serie y decir, venga, voy a llegar al fallo. No, no, no. O sea, ese punto de fallo, de mega fallo, de heavy duty, de dorian, de... Al final, tú creas un entorno anabólico con el entrenamiento, con la nutrición, con la suplementación y demás, y al final das el estímulo. Y no tienes que llevar, o sea, no tienes que ser en esa mentalidad de, no, yo es que tengo, llevo el entrenamiento más... Bueno, a mí no hace falta. Yo venía de entrenar, yo antes de estar con Franz, era todas las series al fallo. Siempre, tío. Yo, donde he aprendido muchísimo es entrenando, yo llevo muchos años, desde el año 2011, siendo entrenador personal, entrenando gente normal, una hora con ellos. Y yo le he entrenado a mucha gente, muchísima, y se han puesto muy fuertes en mi cara, y les voy a entrenar y digo, joder, es que no entrenan ni la mitad de fuerte. No notan ni el músculo. Y entonces, ¿cómo pueden ponerse fuertes? Pues porque realmente ellos entrenan de la... Ya, de tal y como están entrenando, dan el estímulo suficiente como para recuperarse y mejorar. Llevarlo más allá, muchas veces, no les va a hacer ponerse más fuertes. Yo, por ejemplo, Ana, por ejemplo, la chica que yo preparé mucho tiempo a bikini, me ha entrenado fuerte en su vida. Y yo la he visto mejorar alucinantemente, o sea, ponerse, no sé, 5 kilos de músculo, 6 kilos de músculo, entrenando, ¿no ha entrenado fuerte? Nunca. Y ha mejorado muchísimo. Entonces, si hubiera entrenado más fuerte, ¿se hubiera puesto más fuerte? Pues seguramente no. Y yo lo he visto, o sea. Entonces, al final es crear un entorno, un entorno en nuestro deporte, no es solo entrenamiento. Si fueras un tío que haces power, te aseguro que te serás muy fuerte. Pero si eres un culturista, al final hay otros factores que te van a condicionar, no solo entrenamiento. Y yo, es más, a la gente que más fuerte he visto entrenar, que he visto entrenar gente muy fuerte, no son los que más fuertes los he visto. Esto es gente muy fuerte entrenando. De hecho, yo he visto entrenando a profesionales y he dicho... No mueven peso. Pero ¿qué haces? No, no, no. Que no mueve el peso. Que no hay intensidad. Que no hay intensidad ni nada. No mueve el peso. A mí un tío no me impresiona por el peso. Claro. Me impresiona la forma que tiene de entrenar. Y a mí, yo he visto gente muy fuerte... Que ni sudan. Hace poco en Cuba yo les voy a entrenar a Rulli Wheeler y digo, ¿qué haces este? Escanar y tal, eso no. No sudan. No hacen nada. Hacen, sí, van todos los días, un ratito, pero ninguno se mata. Eso sí, van todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, eso sí. Terminan de entrenar, avanzan a la cafetería, no sé qué, andan con una pachorra a dos por hora. Eso es la manera de ponerte fuerte. No los cojones que le echas... Venga, te quito peso. Al final eso, todos los días, al final, es contraproducente. Mi opinión. Bueno, eso es lo que hablamos también, que es muy aplicable de forma individual. Vale, hay gente que atiende muy bien el estímulo de entrenar fuerte, hay gente que entrenaba, pues eso. Yo, como él dice, he visto gente muy fuerte entrenar muy flojo y gente muy fuerte entrenar muy fuerte. O sea, es que es algo individual y la recuperación de cada persona es totalmente individual y diferente. Es cuando tienes que encontrar qué es lo que mejor le funciona a cada uno. Por ejemplo, yo, porque a mí me funciona de puta madre, el cuento me dijo, mira, a mí de Fran, este tipo de entrenamientos, pues son muy lesivos, tal y cual. Pues te haré un chivo estricto de este sistema de entrenamiento que yo sé que te va a aplicar bastante bien para ti. Vale, pero luego tengo otras personas que están muy fuertes y entrenan muy fuerte y están enormes. Entonces, se trata de individualizar. Al final lo importante es entrenar. Lo importante es entrenar. Entrenar hay que entrenar. Y luego, que es importante en andamientos, hay que hacerlo. Pero luego, el crear un entorno óptimo es lo que te va a generar, el mejorar o no mejorar, coger peso, bajar peso. Es lo que tú hagas en todo el entrenamiento. Que tú entres con alta frecuencia, una baja frecuencia, que entres pesado, que entres ligero, que entres como quieras llamarle. Al final, son diferentes caminos para el mismo objetivo, pero que si aplicas las diferentes opciones, como son el descanso, la nutrición, la suplementación, vas a llegar igualmente. Pero se trata de encontrar lo que mejor le funciona a cada uno. Si tú con cuatro días a la semana te sientes realmente enérgico, entrenas perfecto y encima vas mejorando, adelante, manténlo. Igual entres seis días y te vas para abajo. Mi opinión es que hay que entrenar lo suficientemente fuerte como para poder volver a entrenar el día siguiente y luego al día siguiente. O sea, hacer un entrenamiento, si tú te matas un día a entrenar y ese entrenamiento te va a lastrar toda la semana, al final no compensa. O sea, si tú quieres compensar grupos y demás, hay días que en tus grupos buenos tienes que entrenar flojo. O sea, yo sé que si entreno fuerte en la pierna, para mí es totalmente contraproducente porque me va a lastrar todos los entrenamientos de la semana. Y al final, a la hora de recuperarse, al final hay que repartir. Entonces, si tú tienes un grupo genéticamente bueno, todo va a ir a ese grupo y no vas a dejar que los demás se aprovechen de eso. Entonces, al final tienes que ser saber priorizar grupos. O sea, hago frecuencia 2 de todo. No, frecuencia 2 de los grupos que quieres mejorar. ¿Para qué haces la frecuencia 2 de un grupo bueno? No, al final dale lo justo para que dejes a los otros que se... Al final, la genética es eso. O sea, nadie tiene una genética que todos los grupos musculares son iguales. Al final tienes que saber hacerlo así. ¿No veis un factor determinante si me permitís caer el descanso? Es que, es decir, estamos hablando... Yo, el enfoque, la opinión que voy a dar es desde el punto de vista de una persona amateur. Porque los profesionales, pues como dice la palabra, viven parados por... Y por esta gente yo creo que compararnos es verdaderamente un atraso. Y algo que se da mucho en este deporte, no compararse con el profesional. Claro. No es lo mismo que tú hagas una sesión de pierna intensa y después te has quedado en un almacén de agua. Correctamente, eso es. Que tú hagas una sesión de pierna intensa y seas músico de trabajo. Y ahí es cuando tienes que aplicar... Génica. Claro. Te quiero decir que es la simificación a la despensa. Sí, sí, claro. Es que esta la gente no lo entiende, no lo entiende. Primero, seguramente no vas a poder entrenar de manera eficiente. Que al final Jesús, Juan o Francisco, es de lo que se trata. De hacer un entrenamiento eficiente. Búscale las puertas que quieras. Pesado, bombea, no sé cómo se llama, pero entrena de manera eficiente. Y después hay que recuperar. Efectivamente. Y no puedes recuperar si no tienes tiempo para recuperar. Efectivamente. Entonces crees que... Es cuando tienes que aplicar lo que hemos dicho. O sea, el principio de individualidad, ¿no? Madre mía. Si tú puedes descansar, puedes entrenar mucho más días, con mayor frecuencia, con mayor volumen. Si tu trabajo es muy... O tu sistema nervioso incluso. Porque yo cuando competía, mi trabajo no era muy fuerte, pero mi sistema nervioso sí que se saturaba muy rápidamente. Entonces con cuatro días tiraba de sobra y progresaba y... Y tú vas a mejorar tanto como te recuperes. O sea, si tú puedes... Si tú tienes un tío... Por eso yo he visto gente que decía mejorar bastante o mucho entrenando relativamente froco. Porque para ellos, o sea, el típico chavalillo que veías que antes de verano solo hacía brazos y tiene los brazos que flipas. ¿Pues cómo puede ser? Sí. Pues porque ese tío hace ese entrenamiento y se recupera de eso. Entonces mejora. Si haces más y no te recuperas, incluso o te lesionas o vas para atrás. Entonces al final es eso. ¿Cómo se me dé fuerza? ¿Cómo se me dé fuerza un entrenamiento? Bajo mi punto de vista, el sistema nervioso, tío. Porque ya no es tanto el dormir. Porque yo conozco gente que trabaja de porteros de discoteca y están fuertes que flipas. Están fortísimo y no duermen horas. Pero claro, el sistema nervioso sí lo recupera. Es muy difícil. A veces tú puedes dormir cinco horas y levantarte renovado. Yo creo que no es tanto el dormir como el sistema nervioso. A ver, al final la nutrición ayuda mucho. La nutrición ayuda muchísimo. O sea, al final la nutrición... Pero claro, luego también es lo que tú dices. El no ya solo si tu trabajas, sino el estrés que te puedes tener. Porque por tu pareja, por tu estar separando, por tu yo. Claro. Al final eso te destruye. Por eso te decía que nos fijamos en los profesionales de las redes sociales y tienen que tener una. Total. Y es bien para esto y ya está. Pero no porque bien para esto deben entrenar todos los días. No, no, tampoco. Es que ellos se pueden permitir más. Eso es, eso es. Pero lo que tú he dicho, si una persona termina, como la mayor parte de la gente, termina de hacer un entrenamiento de pierna que acaba hasta los cojones y si quiere ir a curar, olvídate de buscar lo mismo que hacer los profesionales. Olvídate de eso. O sea, tienes que pensar que tienes que descansar, tienes que recuperarte. Porque ellos incluso cuando han llegado antes de ser profesionales, lo han hecho. Pero yo creo que incluso una actividad es intelectual. Sí, 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 sí. Tú te has reventado. Exactamente igual. Es que al final es eso, es el sistema nervioso, el que actúa sobre tu recuperación. El sistema nervioso, como le he dicho. Yo siempre soy partidario de que aunque no, es que no he dormido, da igual, vete y entrena. Vas a sumar, vas a sumar. No, es que no he dormido, da igual. Te tengo que entrenar, entrena, me da igual. Si es que esta semana he entrenado tres días, no, entrena todos los días. Al final todo suma, suma. Aunque no tengas el día, tú vas y entrenas, haz lo que puedas. Vas sumando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!